¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todo, entre esta disputa que hay entre la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y el geopolítico Jalife. Ante esta situación, hace un par de días habíamos mostrado la postura que tuvo Tatiana Cloutier, quien no se refiere directamente a la denuncia como algo de género, sino más bien por difamación, en el decir que fue entreguista de litio, como lo ha argumentado en varias ocasiones Alfredo Jalife. Yo he comentado que hay maneras de referirnos, y sobre todo hacia una mujer, hacia una dama, pero eso es punto y aparte, porque eso no lo está considerando Tatiana Cloutier, y la verdad, ahí en ese sentido, mis respetos. Va más allá, va en el tema, ahora sí que de su profesión, de su desempeño, por lo cual decía estas cosas, y ya respondió Jalife. ¿Qué respondió? Ahorita se los vamos a mostrar, para que ustedes también den su punto de vista, qué opinan al respecto de esta situación. Recordemos esto. De diciembre, pusimos una denuncia contra Alfredo Jalife, en dos términos, uno de ellos violencia política y otro difamación y lo que resulte responsable. La ratificamos el pasado viernes, y pues aquí estamos en estos momentos atendiendo la llamada para poder salir de dudas, aclarar algunos puntos por aquellos de que se tengan algunas dudas al respecto. Gracias, Tatiana. Pues primero preguntar, ¿qué fue lo que dijo en sus redes sociales? Sabemos que el escenarista Jalifeo Jalifeo ha sido muy polémico por algunas declaraciones, pero en este caso ha hecho señalamientos muy directos en su contra. ¿De qué se trata y digamos qué tendría que decir usted al respecto para desmentir, o cuál sería su posicionamiento respecto a esos dichos? Tres cosas están aquí en la mesa. Primero, Adriana, primero que nada, esto se vuelve fundamental el hablar. No es un asunto de género, no es un asunto de libertad de expresión. La libertad de expresión es una de las cosas que más hemos defendido a lo largo de mi vida, ¿sí? Y con respecto a género, la verdad es que aguanto bastante lo que se diga. Lo que no tolero es que se mienta y se difame. Y voy aquí como por partes, hace aproximadamente ya un año este personaje se ha dedicado a, una cosa es, a agredir que ese es tema o a comentar o a dar juicios personales con respecto a mi persona, que en esos no tenemos ningún problema. Cualquier persona tiene derecho y es libre de decir lo que piense con respecto a otro, como eso, como un pensamiento que al final de cuentas es eso. Pero de eso a entrar a lo que viene siendo profesionalmente y políticamente la difamación y no poner pruebas en la mesa es otra cosa. Voy a poner algunas de las cosas que él ha dicho sin fundamento y que me parece que tendría que mostrar y mostrar las pruebas y no nomás soltarse a blanco como merolico. Una de ellas comenta que he sido un entreguista del Estado mexicano, específicamente en temas minerales, Asia con otros países, que soy una empleada de la plutocracia, este, de la plutocracia, perdón, aquí en, en, en Nuevo León. Y eso es parte de lo que comentaba Tatiana Cloutier. Y ahora, ante todo esto, eh, pues, esto respondió Alfredo Jalife. Ustedes, ¿qué opinan? Bueno, en México ya está, le van a meter mil demandas por estar defendiendo el litio de México por los entreguistas del país. Imagínense, son tan cínicos. Bueno, puta, entonces ya no puedes denunciar a nadie en política. Ya silencian, ya no hay libertad de expresión. Sí, porque ahora vean qué me están diciendo. Ahora ya unos publican, ya te van a meter demandas por cualquier cosa. Si es hombre, te van a acusar de que eres misándrico, ¿no? O que eres anti-gay o eres anti-transgénero. Y si es mujer, que eres misógino y eres, este, ¿cómo le dicen ahora? De género, ¿cómo? Violencia de género. Bueno, ¿y dónde quedó la libertad de expresión? Nosotros no los estamos criticando por su género, porque cada quien habla de sus glúteos lo que se le dé la gana. Nosotros estamos criticando su conducción como políticos o políticas por su desempeño, por su patriotismo o su anti-mexicanismo. Al menos esa es mi visión y es mi libertad de expresión. Y si no, nos vamos a un debate. ¿Por qué no? ¿Por qué no se van más a un debate que estar metiendo demandas ahí? Ya me lo han hecho, ya pasaron por esa ráfaga hace siete años. Metieron 20 demandas, las perdieron todas. A ver, las perdieron. Sigan, no pasa nada. Pero eso también lo tenemos que legislar. ¿Cuál es el límite de criticar a alguien que está en un desempeño político? Si ya no los puedes criticar, nos vemos, ¿no? Pues ya dejamos la libertad de expresión y yo pido un exilio a ver a dónde me voy. Digo, si ya vamos a llegar a ese grado de medievalismo, que todos son intocables, pues ahí nos vemos. Aquí estamos criticando la función pública que tuvieron en su desempeño. Sí, que ya digan, ¿qué prima? La libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, en serio. Yo lo digo abiertamente. Que me digan que no hay libertad de expresión, agarro y me voy de México. Me voy y me exilio. Me dedico a hacer poesía. Se los digo en serio. A ver, me voy al Himalaya. Tengo la capacidad económica para hacerlo y me dedico a hacer poesía y tranquilo. Yo lo que estoy haciendo estoy en la cuarta transformación y la cuarta transformación precisamente arropa y cobija la libertad de expresión. Si ya vamos a empezar a destruir la libertad de expresión por cualquier crítica, no refuta con datos duros, pues son cobardes. No, 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 no se atreven a echar un debate porque vean lo tengo que decir intelectualmente. Soy superior a los citados y saben que yo traigo mis datos, pero eso lo tiene que definir la 4T también. Hay libertad de expresión o no. A mí me ha gustado mucho el presidente. Vean este. ¿Cómo se llama el Melachumel? ¿Cómo se llama este? Chumel Torres. Oiga, ataca a un niño. Es un cobarde. Ataca al hijo del presidente. ¿Cómo se llama? Este Ernesto Jesús. Ernesto Porche Guevara y Jesús. Pues a veces por las creencias católicas, no sé, la mamá o protestantes del papá. A lo que quiero llegar es de que agrede a un niño. Esa sí es cobardía. A ver, agárrate conmigo, Chumel. A ver cómo nos va. Donde quieras. Un debate donde quieras. Nada más que escogemos los dos al mismo moderado. No vayas a traer a Hernán Gómez, por favor. Hernán Gómez. Pero ya se volvió hasta peje del gavioto. No, pues si ya no va a ver, nos vamos a empezar a... Yo también puedo meter mil demandas. La gente puede decir lo que quiera. Lo que quiera. Demuéstrenlo. Y la gente es muy inteligente, ¿sabe? De que, como dicen en Nayarit, de qué lado más calaguana. Tenemos que ser mexicanos con libertad de expresión. Y ya lo hacen asunto de género. Yo no estoy contra las mujeres. Si alguien venera a las mujeres, soy yo. Si ha sido mi problema con mi rumio. Yo se los paso. Si alguien las venera, soy yo. Nadie ha defendido más a las mujeres que yo. Imposible. ¿Cuál? Violencia de género. Ya cualquier cosita lo llevan a violencia de género. Pero también lo puedes hacer para los hombres. Porque ese mismo segmento también agrede a los hombres. Y ahí, ¿qué? No hay violencia para los hombres. Entonces, ¿qué? ¿Se van a quedar en México sin hombres? No hagamos de eso una lucha de sexos. Vamos a hablar de luchas políticas, de ideas. Vámonos a las ideas. Hagamos debates con ideas. Y lo reto a quien quiera a un debate de ideas sobre los temas de que ellos se sienten afectados. Ahora resulta que un ex miembro de la 4T quiere destruir la libertad de expresión. Como si esta persona representara a todas las mujeres de México y del mundo. En lugar de tener su autocrítica y decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿Cuál fue mi desempeño? ¿Por qué me salió? ¿Por qué me sacaron a patadas? Pues ya ves que hay un sector que no me quiere en la 4T. Que curiosamente son los entreguistas. Son la gente que están con otra agenda, anti-mexicana. Pues ya vimos a Alfonso Romo, ¿no? Es el padrino de esta dama. Ya ven con quién está. Con el Instituto Atlántico de Gobierno. Junto a Cedillo, Krause, Argaziosa. Pero obviamente una mujer que se ve afectada por sus intereses. Que no tuvo un pésimo desempeño. Y la criticas por su desempeño y no por ser mujer. Pues usan y se abanderan con la cuestión de género. Que no viene ni al caso. Pues ya la quieren aniquilar. Un sector de la falsa 4T. No eran travestis. Nunca fueron de la 4T. Eran panistas. Siguen siendo panistas. Yo critiqué lo del INE. No se toca. Todo se toca. Pero vamos a hacerlo en debate. Pero no salir ahí con falsos pretextos. Cuando uno está criticando una gestión pública. Agarrarlo como bandera feminista. Que no tiene que ver con el feminismo. Yo me respeto a las mujeres de México. Y a la Virgen de Guadalupe. Nadie es más guadalupano que yo. ¿A qué más respeto? A todo lo que significa ser mujer. Y uno pues al final del día nosotros pues lo hacemos por la opinión pública. Si no, que nos digan no hay libertad de expresión en México. Perfecto. Yo agarro. No tengo ningún problema. Les dije. Me voy al Himalaya a meditar. A escribir poesía. Que además no soy mal poeta. Ahí tengo ya un librito de poemas. Porque si no a mí realmente me traen ganas. No se crean. He pisado muchos callos. Bueno, pisado callos en qué sentido. En el sentido de que pues uno dice. Pues la mayor parte de los medios medios están maiceados. Yo por fortuna pues es difícil, ¿no? Que me maiceen. Y al final de cuentas, bueno, a ver. Me callan que eso es lo que se trata, ¿no? Me quieren callar. Bueno, está bien. ¿Qué van a tener? Puro Ciro Gómez Leiva. Que acaban en casa de Beltrones refugiándose. Que trae líos con el Chapo y la Tuta. Y a ver, ¿qué periodista? ¿Yo por qué no ando con guaruras? ¿Por qué no ando con carro blindado? Quien nada debe, nada teme. Yo ataco el modelo. Y que lo defienda, pues. Pues hasta ahí habló del tema de Tatiana Cloutier ante esta denuncia. Dio su punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? Le invita a un debate para que sostengan, pues obviamente, sus posturas. Y ver quién es el que está mintiendo. ¿Cómo ven, señores? ¿Qué opinan al respecto? Vamos a ver en qué acaba toda esta situación y se los vamos a informar. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.